Buenas tardes, nosotros somos trabajadores y trabajadoras en el Hospital Barrio. Nos conformamos en un consejo de trabajadores y trabajadoras. Los problemas que nosotros veíamos que eran más notorios eran las viviendas. Tenemos 500 trabajadores que no poseen viviendas propias. En función de eso, nos organizamos, nos conformamos, nos censamos. En nuestro reculio, alquilamos un carro y llevamos a los trabajadores y trabajadoras al Ministerio de Vivienda y Hábitat y los fuimos censando uno por uno. Se armaron las carpetas con los requisitos que se requerían. Y bueno, desde hace cinco años nosotros estamos en esa múlpida de obtener una vivienda propia. ¿Por qué? Porque nosotros, la misma Constitución, lo plantea. ¿Verdad? Entonces, aparte de eso, nosotros pagamos el fondo obligatorio de vivienda y hábitat. De hecho, hicimos una propuesta en aquel tiempo que estábamos a un poco como ministro de vivienda y hábitat. Más, esa propuesta no fue acogida. ¿Verdad? Luego, hicimos una propuesta en la Constitución Jurídica de Banaví. Tampoco fue acogida. Más, sin embargo, nosotros seguimos trabajando, trabajando. Actualmente, tenemos un terreno. ¿Verdad? Ya hablamos con la propietaria de un terreno. Vimos a Catastro, el terreno es propio, ¿verdad? Y nosotros le estamos solicitando, lo que pasa es que realmente no nos han, como que no nos han prestado atención. Nosotros con la prensa solicitando la ayuda, le llevamos una carta a Marcos Torres, Banco de Venezuela. Y esta es fecha que todavía no nos han respondido. Bueno, entonces, un compañero de nosotros, que nos va a la reunión, nos va a nosotros. Y bueno, hoy estamos aquí presentes. Tenemos todo enmarcado en este libro que les voy a hacer. Ustedes van a hacer entrega. Ok. Perfecto. Un aplauso. Y tenemos todo, tenemos toda la data de los trabajadores y trabajadoras. Todo, está ahí, está el acta constitutiva, ¿verdad? Y todas las cartas que nosotros hemos enviado a las instituciones que tienen la competencia en materia de vivienda y arco. A la primera hoja, a la primera hoja, a la primera hoja. Sí, sí. Entonces, yo lo mando a hacer. Entrégasela formalmente ahí. ¿Rai? Así, así, para que salga la foto ahí y tú la puedas ver en internet. ¿Rai? Ah, nada, de las páginas sociales nuestras. Con Rai, con Rai, por favor, saca la foto. Por favor.